En Colombia en los últimos años, peyorativamente, se ha mencionado la palabra chucu, así se le dice raspa. Lo que quiero resaltar es que en Colombia en los últimos años, sobre todo aquí en Bogotá, aquí en el interior del país, se le llama chucu chucu a todo lo que es el complejo de la música tropical. Entonces, eso es lo que hoy queremos establecer desde el criterio de cada expositor, un poco como las diferencias, ¿me explico? Entonces lo vamos a complementar con material audiovisual y sonoro, y entre todo, pues sacaremos conclusiones, porque chucu chucu, entre el medio musical, pues entre los músicos, entendemos como un estilo que se generó, sobre todo en el llamado sonido paisa, las denominaciones de las formas que se llaman en términos académicos, esto se llama formas musicales, ¿me explico? Lo que vamos a estudiar hoy. Pero que el lenguaje popular, esto se conoce como ritmos, las géneros, o sea, las formas musicales las determinan las estructuras, pues, rítmicas, sobre todo, rítmicas. O también puede ser por las, por el aspecto armónico, melódico y tímbrico, ¿me explico? Entonces eso es lo que determina que un género sea diferente a otro. Bueno, vamos a referirnos a una de las grandes orquestas que existieron en Colombia en la década de los años 30, que es precisamente la época en donde nos estamos ubicando con esto de la música tropical. La figura más importante que resalta en esta época es el maestro Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez es un carmero que desde niño incursionó en el campo de la música y llegó ya, sin haber salido, pues, de la adolescencia, ya llegó a dirigir bandas y orquestas de los pueblos. Yo voy a recordar aquí a unos maestros que no quiero que se olviden, yo sé que ya se han olvidado, pero si uno tiene la fortuna, tener esta edad, tiene uno la fortuna de conocer a mucha gente que ya ha fallecido, lógicamente. El caso de José, que conoció a Guillermo Vitrago, tenemos el caso de una cantidad de maestros, por ejemplo, que yo lo observo aquí dentro de los que aparece, que Mañez colocó, el maestro Marcial Marchena. Yo lo conocí bastante, lo hablé, aquí nos encontramos en Bogotá, fue en la orquesta y fue parte de la orquesta de Pacho Galán, tocaba trompeta, hacía los arreglos aquí. Tenía un tema que yo sé que si se los tarareo, lo recuerda, óyeme Yolanda, la, 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 Este asunto del trópico va mucho más allá que la costa trompeta colombiana, que es de donde se ha querido hacer ver que la música bailable nacional es. Resulta que en Colombia se baila de norte a sur y de oriente a occidente. Quizás la razón por la cual se tome al triángulo Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, y cuando digo Bogotá me refiero a la Bogotá costeña, Bogotá no es Cachaca, Bogotá es, responde mucho a la consideración que está en la constitución colombiana. Pues, pues, quizás desde esa óptica se inscribió y se rega a las otras partes de Colombia. Quizás hoy me encuentro con qué interesante que se recuerdo cuando también los jóvenes están destacando la música del Pacífico, la música del Pericolio, la música de Petróleo Álvaro, la música de la Negra Grande, de todos aquellos otros que no los conocemos, de los cuales no se hace referencia, y en lo cual digamos que existe un imperialismo en la cultura colombiana, hasta el punto que durante el gobierno de Andrés Pastrana se pagó la investigación de un musicólogo inglés, Peter Wade, se lo trajo a Colombia para que hiciera sobre la música, hiciera un estudio sobre la música colombiana, bailable, tropical, y él desconoció totalmente lo que estaba pasando en Colombia, en Leticia, en Tumaco, en Bellavicencio, en Cúcuta, en Cali, y coincidió a Medellín porque Medellín pues hace parte, digamos, de ese triángulo de la música colombiana, ya que hay una presencia costeña, muchos costeños grabando con la música colombiana cuando se desplazó desde Cartagena y desde Barranquilla hacia Medellín, cuando Medellín se convirtió en la capital industrial de nuestro país, por allá antes de la década de los 50, de los 60, cuando lo llamó. La verdad es que coincide con el surgimiento del famoso sonido paisa, ese que criticó Andrés Caicedo en sus libros que iba a la música. Gracias. 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 Gracias.